Cierreño Lirse Yo no me esco amarilí, yo no perdí con cariño Yo no me esco amarilí, yo no perdí con cariño Pero yo no te la recibí, este lindo se ve que ha fallecido Pero yo no te la recibí, este lindo se ve que ha fallecido Por eso yo les pido, ahora que está en el cielo Por eso yo les pido, ahora que está en el cielo Que el alma de un ser que ha fallecido Y que vaya con él, allá en su santo reino Que el alma de un ser que ha fallecido Y que vaya con él, allá en su santo reino Y que vaya con él, allá en su santo reino Y que vaya con él, allá en su santo reino Pero él estaba bien buena y todo el mundo la quería Y que vaya con él, allá en su santo reino Y que vaya con él, allá en su santo reino Ahora que te quita la alegría, para que te quita la muerte de ella Y como a las amigas, que se digan en pareja Por eso yo les pido, a las que están en cielo Y como a las amigas, que se digan en verdad Por eso yo les pido, a las que están en cielo Y que vayan con él, allá en su santo reino Y que vayan con él, allá en su santo reino Ok, seguimos y avanzamos Saludos a mi compa DJ Amenaza, compadre, claro que sí Saludotes, también a mi tío Juan Pablo, el disco móvil Tecna y porque sí Y avanzamos con esto que se llama La negra Tete, la negra Tete Ay, dijo a su negro La negra Tete, la negra Tete Ay, dijo a su negro Mírame, abrázame No he de hablar Que por ti, yo soy capaz De aguantar Pero, pero no me dejes Pero, pero no me dejes Por favor, please don't go La negra Tete, la negra Tete Ay, dijo a su negro Ay, dijo a su negro La negra Tete, la negra Tete Ay, dijo a su negro Y mírame, abrázame No he de hablar No he de hablar Y que por ti, yo soy capaz De aguantar Pero, pero no me dejes Pero, pero no me dejes Y por favor Please don't go Y seguimos con Margar que sí Algo de los malcitos que traemos también en grabaciones Alguien Se llama Alain del octavo pasajero Destino cierreño Dice Un, dos, tres, cuatro Alain, alain, alain Hace tiempo me venía una película Que me posicionara mi impresión Se trataba de un monstruo monfeo Y después del malo se dueñó Alain, 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 alain Alain del octavo pasajero Que una nave muy sana y marió Primero se metió como puro Y después de más no se dueñó Y fíjense lo que me recordó La película de ese invasor Y fíjense lo que me recordó La película de ese invasor Hay gente mala que va pa' tu casa Que nunca debe de calentar Porque al rato te caes con derecho De que tu vida puede gobernar Hay gente mala que va pa' tu casa Que nunca debe de calentar Porque al rato te caes con derecho De que tu vida puede gobernar Y fíjense lo que me recordó La película de ese invasor Y fíjense lo que me recordó La película de ese invasor Hay gente mala que va pa' tu casa Que nunca debe de calentar Porque al rato te caes con derecho De que tu vida puede gobernar Eso es el estilo serreño, jugare. Avanzamos con más música.